Es entretenido, está bien el programa, de verdad. Pero, Janina, ¿a vos estás? A mí no me gusta. Yo qué dije, me encanta cómo lo hace Flor de la V. Me gusta mucho más que las gestiones anteriores, que todas. Sí. Porque Rial en las últimas estaba pésimo. Y Payales y Luchich tampoco me gustaban conduciendo truzos. Nunca los pude ni verte. Bueno, eso ya mucho, yo sí los vi, pero no me gustaban. No, no, los vi, pero te quedé inmirable. Había que sacar... Flor le puso su impronta, como hizo otros programas donde conducía también. No es la primera vez que conduce, tampoco. No, la pelu... Pero ahora con esto del chisme y el espectáculo... Se siente cómoda, es algo que ella sabe surfear. Claro, porque ella conducía desde el entretenimiento, desde la actriz. Ahora está con información. Sí. Sí. Y está muy bien. Sí, por eso. Está muy bien. A mí lo que me resulta un poco raro es como que ella tuvo un formato en Telefe donde lejaban de decir, pensar todo, y de repente ese canal hoy es homofóbico, está mal. Digo, como que... Ah, odia a Telefe. Dijo que Telefe es homofóbico. No, no sé, pero habla esto de todo un operativo de la bandina. De ocultar cosas. Sí, pero habla poco de Telefe, sí. Cuando fue un lugar donde ella tuvo un momento... Homofóbico no es Telefe. No. Pero lo deja como entre líneas, y está enojada con Telefe. Creo que ahí hay como tal vez un rencor. Sí. Un rencor. ¿Se fue bien ella de Telefe? No. Ah, a ver. No, terminó el contrato y no me acuerdo. No, pero ella esperó que también... Y apareció Morphic. Decidieron terminar el contrato. Claro. Sí, sí. Y no era lo que ella esperaba. Claro. Y no era lo que esperaba. Terminarlo. La pelu fue difícil. Sí. Esa información. Ese último año también que estabas ya Nola, ¿te acordás? Que se terminaron matando ellos también. Yo tengo mucha información. Y pasaron. Todo el programa había sido como... ¿Te contó ya Nola? Lo tengo todo acá. ¿Cómo? ¿Te contó ya Nola? No, pero me acuerdo que salió y de hecho vino a Grimaldi Televisión después de ese año. No, y también... Tuvo palabras horribles él con ella. Nico Scarpino. También Nico Scarpino. Sí. Ah, se llamaban bárbaro. Era peor que la... No, Nico Scarpino era tremendo. Nico Contra Baja. Este año, la verdad. Sí, Nico Scarpino. Una joyita. Sí. Sacando algún episodio, una joyita. Sí. No, pero afuera del aire acá todo fluye. Ahí no fluía atrás de afuera del aire. Claro. Ni afuera ni adentro. Eso es horrible. No, allá. Al aire puede haber discusión. El tema es afuera del aire. Eso es verdad. Acá hubo problema. A ver, algo le está pasando. Te matás con Steffi y vas y le sacás una foto, no tenés ningún problema. Acá todo fluye. Eso es increíble de este programa. Steffi te critica y después dice, no, Janina es buena, consoló a Martina porque estaba llorando. Sí, mucho. Y me preguntan mucho eso en las redes. ¿Y si hay comida? ¿Qué te preguntan? No, me dicen cómo es la relación fuera del aire cuando se mata. ¿Cómo es? Intelente. La verdad que súper bien. Súper bien. Pero creo que todas entendemos que lo que pasa en el aire es del aire. Para mí lo que queda en el aire, pasa que hay gente que no lo suelta. Acá ha pasado con gritos. Claro. ¿De quiénes? Y si hay comida, más todavía. ¿Quién gritó? Y Nancy Casos. Ah, Nancy gritó. Sí, y Neki Galotti. A Neki Galotti y más. No, Neki no gritó en su vida. Neki no sabe gritar. Bueno, pero llegó un momento que me secó la cabeza. ¿Cómo le gritabas? Sí, porque tenía podrida. Bueno, Neki me contó que a ella le afectaba y se lo llevaba a la casa. Pero hoy no se extraña. Pero hoy no se extraña porque en su momento se equivocó, se agarró conmigo por el Miral Damiro. Sí, se apuró. No teníamos ningún problema y se puso a defender a Miral Damiro que la odia. Y después mirá cómo terminó. Mirá cómo terminó. A los cuchillos. Estaba del lado que no correspondía, se lo dije. Bueno, igual más allá de eso, que uno se equivoque en lo que dice, como que irte de un programa porque te afecta tanto lo que te dice alguien. Hay gente que no lo puede manejar. Ahí tenés un problema de inseguridad. O sea que le dije cosas feas. A vos nunca te dije nada así. Le dije calienta sillas, inútil. A mí me lo decís y no me molestaría. Que no me lo trae. Que venía hace tres años y nunca había dicho nada. A todo le daba miedo. A mí cuando la gente calienta la silla me pongo loca. O te dijo que mostrabas el hacha. No, porque aparte me trató de antisemita. Ahí ya directamente me lo conseguí. A vos decime cualquier cosa. Ahí estuvo feo. Claro, fue muy feo. Me dijo antisemita y era un invento. Porque yo hablé de mostrar la hilacha. Ahí el guión fue demasiado. Le dije, mostraste la hilacha. Y lo peor es que no es que no era de respuesta rápida. Ella iba a la casa, la coacheaba y el otro día me respondía. Y a mí me gusta. Pobre Nesky, que el otro día lo moló. Y me dijo el otro día que yo había usado una frase. Mostrar la hilacha es una frase de los judíos, ¿viste? Los que usan la hilacha. Sí, sí, sí. Que yo había dicho que los judíos en la antigüedad la guardaban. Porque si vos mostrabas la hilacha en el holocausto, te mataban. Y ella vino a decirme que yo dije eso porque soy antisemita. Nadie menos antisemita que yo. Ahí me enloquecí. Dije, vos me querés padecer como Rosenfeld.